Todos sabemos que existen cuatro estaciones en el año, primavera, verano, otoño e invierno. Y de acuerdo a la estación, tenemos muchísimas actividades que realizar y determina muchas veces desde lo que comemos hasta lo que vestimos. Pero existe un lugar en nuestro planeta donde ocurre una quinta estación del año. ¿Quieres saber dónde es? ¡Hédate aquí en ABROS! Anualmente, la quinta estación del año de Estonia transforma el Parque Nacional Soma en un enorme terreno inundado. Esta quinta estación del año, conocida por inundaciones anuales que pueden alcanzar 8 kilómetros de anchura y 5 metros de altura, está en casi todos los lugares de esta región. Meteorólogos predicen siempre fuertes lluvias y anticipan un mal día con peligrosas inundaciones. Un periodo inestable que llega después del invierno y poco antes de la primavera cada año en Estonia. Según varios científicos, nadie puede señalar exactamente qué día llegará. Pero este fenómeno anual aparece siempre entre marzo y abril, provocando inundaciones que transforman drásticamente el Parque Nacional como una enorme cuenca con casas sumergidas, manzanos hundidos y pantanos elevados. Según algunos guías de canoa de la región, cada año llega con nuevos desafíos. Y explican que cuando llegan las inundaciones, tienen que asegurarse por dónde remar de forma más segura. Pero también comentan que siempre hay un riesgo inherente al navegar en agua tan fría y en movimiento. Y hay que tener mucho cuidado. Aunque no se piense como algo muy atractivo como para visitar, Resulta ser que este fenómeno le llama mucho la atención a los turistas y gente de la región que goza ir navegando por estas aguas. Un guía que ya lleva mucho tiempo en esto del turismo de la quinta estación en Estonia, ha desarrollado un mapa de detallados itinerarios en canoa en el Parque Nacional de Soma, que exploran estas aguas a lo largo de unos 7 kilómetros. Aparecen rutas navegables con una especie de circuito que recorrer para tener una experiencia más segura y una visita a la quinta estación sin contratiempos. A la gente le da mucha curiosidad este fenómeno. Y comentan que se sienten como ir en canoa por el Amazonas, pero por encima de una carretera que está unos metros por debajo de la superficie. Algo impactante, ¿no crees? Ha sido tanto el éxito del turismo en esta área, que algunos guías de canoas líderes y con mucha experiencia dirigen Soma.com, una empresa de actividades al aire libre con una flota de 40 canoas de estilo canadiense, para visitas de aventura y excursiones autoguiadas. ¿Pero por qué pasa este fenómeno en Estonia? Una de las principales razones por las cuales ocurre este fenómeno es que los ríos de Soma no pueden contener la gran cantidad de nieve derretida que llega de las montañas con el deshielo tras el invierno. Otra razón de este fenómeno, según los científicos, es la forma geológica, pues esta región era antes un suelo marino creado hace 12.000 años, y que la retirada de los grandes glaciares dejaron una gran depresión, y es entonces cuando Soma empieza a llenarse como si fuera una enorme bañera. Otro dato muy impactante es que cerca de 70 personas, entre foráneos y granjeros, viven de forma permanente en los límites del parque y todos han aprendido a lidiar con el desbordamiento anual. Las principales carreteras son sobrepasadas y la mitad de los residentes del parque se quedan confinados hasta cuatro semanas mientras las aguas desaparecen. ¿Te imaginas que cada año tengas que esperar hasta que el agua baje para poder realizar tus actividades? ¿Y el único medio de transporte sea una canoa? ¿Te gustaría visitar Soma en Estonia y dar un paseo después del invierno? Si te ha gustado el video, suscríbete, comparte y activa las notificaciones. El mundo está cambiando. Tú cambia con Abrams. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!